Aquilo Ya aguanta, prepárate ¡Oye! Adriano Ven, ven, ven Ay que música de mierda Adriano Que música de urgente ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Escuchas esa música? No No? Es el más chistoso ¡Corre, corre, corre! ¡Puta, puta! La cae, la cae ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Polcha de su madre ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Abre la puerta! ¿Puedo hacer andu? ¿Cómo haces andu? Ah, con zeta, que chévere Entonces puedo poner aquí uno Da miedo No sé por qué da miedo que algo así con mucho ruido se acerque hacia ti ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Pero primero, antes de salir, quiero ver qué es esta puerta ¡Muévete! 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 Llévalos y sacate el arma, pez Ahora sí corre, ahora sí corre Ahora sí corre, ahora sí corre ¡No los puedes matar! ¿No? Ya lo puse No sale nada ¿No sale que había que recargar otra vez? Pon a Sanic Te lo puse Te lo puse ¿Pusiste a Sanic? Sí ¡Todo ahí sale!